¿Qué es el Camino Espiritual? Porque, así como decía antes, que los caminos espirituales en realidad no conducen a ninguna parte Y esto es fuerte cuando dicen, ¿cómo que no conducen a ninguna parte? ¿Cómo que no hay ningún resultado? Porque en realidad no es un camino de aquí hacia allá, sino que es un camino de aquí hacia aquí, ¿no? Hacia mí mismo, ¿no? Y entonces hay una frase muy bonita que dice, la frustración es hija de las expectativas Y esto es una constante en cualquier camino, en cualquier cosa que emprendamos, ¿no? En la vida misma El tomarme a mí mismo como un resultado, como algo que en algún momento va a ocurrir en el futuro Y el tema de no llegar o no tener el resultado esperado O de generar la expectativa de que va a ocurrir en algún momento que voy a ser libre, voy a estar mejor Y esconde la falacia de que la vida humana es un problema De que tengo que liberarme de ella O de que va a ser fácil el camino O de que haciendo el procedimiento correcto voy a llegar a algún lugar correcto Cuando en realidad el meollo de todo es simplemente reconocer que siempre he estado en el lugar correcto Hay una metáfora bonita de esto que está el maestro espiritual al otro lado de la orilla de un río sentado meditando Entonces el discípulo se levanta y ve que el maestro está del otro lado Y entonces le dice, maestro, maestro, ¿cómo hago para llegar a la otra orilla? Y el maestro lo mira de allá y le dice, hijo mío, ya estás en la otra orilla Ahí en eso está todo La fantasía de que voy a cruzar la orilla, voy a llegar al lugar donde está el maestro En realidad ya estoy en la orilla ¿Qué tengo que estar? Simplemente tengo que disolver la idea de que me falta algo y que tengo que llegar a la otra orilla El mismo Buda lo decía, no se van a iluminar por tocarme o por escucharme Se van a iluminar si se sientan abajo del árbol y meditan como lo hice yo Y de alguna manera es, bueno, la frustración del querer O muchas veces pasa también de que parece que si me junto con los chamanes o los líderes Y son mis amigos, estoy más cerca de Dios que los otros Como que va a ocurrir algo fantástico porque o me van a hacer algún bypass para que llegue antes a alguna parte Y el darte cuenta de que ya estás en ese lugar y siempre estuviste y siempre sos lo que siempre fuiste Es muy difícil de comprender cuando yo siento que parto de la imperfección a la que quiero llegar en algún día Entonces va a ser el momento Y la vida va a ser a partir del momento que llegue ahí Cuando en realidad la vida es el camino que estoy recorriendo Y entender que el camino de reconexión o de vuelta a casa es un camino muy largo Esto parece una contradicción con lo que dije antes Pero es muy largo el camino de comprender que no hay ningún camino O que el camino es solo de aquí a aquí Y comprender la profundidad de este propósito Porque como yo parto como individuo Y una vez que entendí que estoy separado Que por eso me pasan las cosas Y que en realidad la individualidad es una ilusión Y que todos somos uno Y ya quiero estar ahí Y quizás me queden muchísimas vidas por delante antes de estar ahí Hay otro cuento muy interesante Que había dos hombres Cada uno sentado bajo un árbol Meditando, queriendo iluminarse Entonces No estaban cerca, estaban a distancia Pasa un maestro muy conocido, espiritual Entonces cuando pasa por el primer árbol El primero le dice Maestro, usted va a hablar con Dios Bueno, sí, voy a la montaña a hablar con Dios No le puede preguntar ¿Cuánto tiempo me falta para iluminarme? Con mucho gusto Le pregunto A la vuelta te cuento Bárbaro Pasa por el otro Y el otro le pregunta lo mismo Maestro, no le puede preguntar Sí, sí, sí Le pregunto A la vuelta te cuento A la vuelta viene Y le dice Bueno Tengo las noticias para ti ¿No? En sentido El segundo Pero era el primero En el camino de vuelta Le dice Bueno, Dios me ha contestado Que en realidad Todavía te faltan cuatro vidas Cuatro vidas Con todo lo que he renunciado Dejé a mi familia Me he pasado acá ayunando Meditando ¿No? Y empieza a putear abiertamente A Dios y a todo lo demás Esto no sirve para nada Cuatro vidas más Tengo que vivir No puede ser Con todo Bueno, hijo mío Es lo que me dijo Dios No te enojes conmigo Lo mandó a la miércoles ¿No? El maestro sigue Pasa delante de otro Y dice Sí, maestro Puedo preguntar Bueno, con la experiencia anterior Dice Sí, hijo mío Pero bueno Me dijo En realidad ¿Qué le dijo? Dígame, tranquilo Y que a ti te quedan Bueno, ¿viste la cantidad de hojas Que tiene este árbol? Sí, sí, vi Bueno Te quedan tantas vidas Como hojas tiene este árbol Para llegar ahí No Solo eso Gracias Dios Se puso a llorar Solo las hojas de este árbol Me quedan Gracias, gracias Y se arrodilla y llora Y en ese momento Se ilumina El maestro le dice Bueno Este es el premio Por tu agradecimiento Y por tu aceptación De tu destino Y pa Hay Una lección muy bella ahí Y esto se resume En una frase Que no sé Ni cuándo me vino Que no alcanza con Aceptar tu destino Tenés que elegirlo No alcanza con aceptar tu destino Tenés que elegirlo Elegirlo Conscientemente Aunque no sepas ni por qué Ni de dónde viene No solo aceptarlo Y decir Bueno Hágase tu voluntad No la mía Sino que elijo Tu voluntad Y vivirla Y esto esconde No esconde Porque en realidad La verdad Esto oculta En lo evidente En todas las mañanas Que nos levantamos Tenemos la oportunidad De reconocer Que sigo siendo yo Que siete mil millones De personas En el planeta Cuando hablan de sí Lo primero que dicen Es yo ¿Qué tiene de personal? Nada Todos usamos La misma frase Para hablar De nuestra identidad Después viene Yo soy esto Y aquello Pero lo primero Es eso que hablábamos hoy El experimentador Soy yo La presencia permanente Y constante De la misma verdad Y identidad Ayuda a veces Comprender esto Que en el fondo Más profundo Esto lo elegí yo Pero cuando esto se dice Normalmente En un camino espiritual La gente dice Pero soy masoquista Elegí esta vida De porquería ¿No? O ¿Qué cosas malas hice En el pasado Que Que me han generado Este sufrimiento ¿No? Entonces Según el estado De conciencia Que tengas Podés entender La profundidad De la voluntad divina Que se expresa En mí Por ser yo En esta vida ¿No? Esto me lo explicó Una vez el espíritu Diciéndome No se trata de Tú queriendo ser yo Sino yo Queriendo ser tú Y esto se termina Cuando el propósito De yo ser tú Haya alcanzado Su culminación ¿No? Entonces Que yo no recuerde Por qué estoy aquí Ni lo que fuera Estoy aquí Por esa voluntad Entonces No alcanza Con aceptarlo Tengo que elegir Que esto Es el camino Que me lleva De vuelta a casa Esto es como El otro ejemplo ¿No? Bonito de esto Es Cuando uno lee Una novela ¿No? Es muy interesante Lo que nos pasa Porque Vamos a suponer Que la novela Nos encanta Nos gusta Y estamos En un pedazo De la novela Donde el héroe De la novela Con el cual En ese momento Estamos totalmente Identificados Si no No nos gustaría La novela Tiene que tomar Una gran decisión Y uno está mirando Y dice El tipo está O la mujer Envuelto en esa crisis De si decido Para acá Y vos decís No, este camino No lo tomes Porque yo ya lo tomé Y no sirve Y aquel otro tampoco Y viendo Sufriendo La angustia De la decisión ¿No? Pero De verdad Haga lo que haga El personaje Que está ahí Tres páginas Más adelante Ya está decidido Por el autor Del libro Lo que el personaje Va a hacer ¿No? Uno podría preguntarse ¿De qué sirve Encutearme Por todo esto Si tres páginas Más adelante Ya tomé La resolución Y fue Para donde fue ¿No? Es muy bonita Esa paradoja ¿No? Pero bueno Así como Para leer el libro Tengo que ir Parte por parte Si no el drama No lo compro No lo vivo Pero ya está escrito Ahora Podría preguntarme Si el autor Que escribió el libro Es tan tonto Como para escribir Una novela Que termina mal ¿No? Porque el pacto Es que Escribo la novela Luego Vivo el personaje Y se desarrolla La historia Pero para que yo Pueda vivir El personaje Tengo que olvidar Que soy el autor Porque si no No lo puedo vivir No sé si se entiende esto ¿No? Pero no puedo ser Tan tonto De escribir algo En la que luego Me voy a perder Y no voy a saber volver Y esta es La maravillosa Paradoja de la vida ¿No? Que hay un solo autor Para todas las historias Y que todas las historias Están interconectadas Y llevan al mismo destino En eso reside La comprensión De la iluminación ¿No? Que todo está en orden Como está funcionando Aunque aparentemente Sea un caos Todavía no terminó Está siendo como Tiene que ser Ampliando todavía Más esto ¿No? Hay una metáfora Muy bonita Que habla sobre Sobre este proceso De olvidar Y previo a eso Un detallito ¿No? En realidad esto ocurre Todas las noches Cuando soñamos ¿No? Te pregunté A la gente ¿Todos se han dado cuenta Que soñan en colores? Sí Que a veces tienen paisajes Hay luz Hay playa Hay agua Y todo ¿No? ¿Alguna vez se preguntaron Como en el único momento Del día En que tienen los ojos cerrados Y apagaron la luz Igual ven O sea No hay luz Y además tienen los ojos cerrados Y ustedes Tienen un despliegue De paisajes Impresionantes Y en el sueño En general Están ustedes Un poco cambiados O lo que sea Pero hay una parte Donde son el héroe De la historia Que está pasando Hay personajes Hay situaciones Insólitas o no Pero ustedes de noche Crean un mundo Con luz Con planetas Con agua Con heno Y ustedes protagonizan La película Cuando se despiertan ¿Se preocupan Por los personajes ¿Qué les habrá pasado A los personajes de la historia? No Fue un sueño ¿No? Sería muy difícil Para nosotros Si cada vez que vamos A dormir Volviéramos a encontrarnos Con los mismos personajes Y la continuidad El desarrollo de la historia Porque la verdad Ahí no sabríamos Si lo real Es lo que vivo en el sueño Y cuando estoy despierto En realidad estoy soñando ¿No? Sería muy difícil De discriminar En realidad Como el tiempo de vigilia Paso más tiempo En la vigilia No me lo cuestiono Esto es lo real Y aquello es irreal Pero de noche Pasa lo mismo que aquí Yo soy el autor De una historia Donde hay luz Y hay cosas Habiendo excluido Por completo El mundo Que en la vigilia Normalmente tengo ¿No? Pero El escenario Es todo Muy similar Tengo que reconocer Más allá De cualquier teoría Del inconsciente De donde miércoles Sale la luz Salen los diferentes argumentos De la mente De acá Todo eso Igual No me permite explicarlo De donde sale el don De generar historias Mundos Y situaciones Y donde yo Además Estoy adentro Pero en el sueño Yo no recuerdo El mundo De la vigilia ¿Verdad? Tengo otro yo Reconozco mi identidad Y tengo Otros paisajes Pero sigo siendo yo En medio de esa historia Podría decir Que yo me escribo Todas las noches Una historieta Donde yo vivo Como nos pasa Todas las noches No reflexionamos De donde viene la luz De donde viene el argumento Pero tengo que reconocer Que viene de adentro Soy yo el que lo creo No el yo Que reconozco Cuando me despierto Entonces usando Este mundo De imágenes Y todo Reconociendo Esta capacidad Creativa Y de ser autor De una historia En otro universo Vamos a una metáfora Que me gusta mucho Que es la metáfora Del cine Cuando entramos Al cine En realidad Todos hacemos Un pacto ficcional ¿No? O sea Esto es de un periodista Uruguayo Que escribió Que comenta sobre cine Dice El espectador Siempre genera Un pacto ficcional ¿No? Con la película Y en general Ese pacto ficcional Se rompe Si la película No me gusta O si es demasiado absurdo O demasiado Lo que fuera Ya No entro en la película Como en el libro ¿No? No me gusta Y se rompió Pero mientras dura Hay ciertas constantes Que tienen que ocurrir ahí Para que yo compre El pacto Y lo primero Que encuentro Cuando entro al cine Es la oscuridad Lo primero que hay Para poder ver Una película E imprescindible Es que la sala Esté oscura Luego Viene la proyección Sobre la pantalla Necesito de la oscuridad Para poder creer Ver Y conectar Con la proyección Sabiendo que el proyector Es solo luz Y se produce Una fantasía De movimiento Por imágenes Que pasan Adelante de la luz Yo compro la historia No me levanto A ver el proyector La compré Pero para hacer eso Tiene que haber oscuridad Y proyección Ambas cosas Poniéndole nombre A cada cosa La oscuridad Esa En términos hindúes En sáncrito Se llama Misha Y quiere decir La ignorancia Sobre mí mismo Tengo que ser Ignorante de mí mismo Para comprar la proyección La proyección Es maya Es la ilusión Entonces Para llevarlo a la vida cotidiana Cuando yo Soy ignorante De cosas dentro de mí Tiendo a proyectarlas afuera Y acuso a otros De envidia Competencia Celo No sé qué más Voy a terapia Adquiero autoconocimiento Y me doy cuenta Que los celos La competencia Y todo Que le atribuí A los otros Más allá de que los otros Lo tengan o no Viene de mí Entonces Ese autoconocimiento Cancela Al cancelar La ignorancia Sobre mí mismo Cancela La proyección Hacia afuera ¿Se entiende? Es decir El autoconocimiento Es el antídoto A la ignorancia De mí Y a la proyección Que yo hago El pacto ficcional Que he hecho Con la vida De que yo soy Una víctima O de que pasó esto De que pasó lo otro Y que los demás son malos Y yo soy bueno Y pobre de mí O cualquier otra versión Del drama humano Se va cancelando En la medida Que yo Voy teniendo Autoconocimiento Sobre mí mismo De dónde vienen Las causas Cómo ha ocurrido Cómo yo participo En eso Empieza A diluir La proyección Del drama Personal En el mundo Y eso obviamente Trae una mejoría En mis relaciones Con los demás Pero principalmente Conmigo mismo Comienzo a liberarme De mi historia personal Y la interpretación Que he hecho yo Sobre mí En el mundo Y sobre la relación Conmigo mismo Entonces La metáfora termina Con que en el momento O en cualquier momento Que se prenda Toda la luz En el cine Lo que desaparece Es la oscuridad Y también La proyección Ya no puedo Mirar la pantalla Aunque sigue ahí Está mucho menos claro Y no puedo focalizar En la proyección O sea Cuando voy Quitando la ignorancia Sobre mí La ilusión Del mundo Como yo creo Que funciona También desaparece ¿Se entiende? Y comprendo Que el proyector También está en mí Y si voy A esa metáfora Al final Voy a llegar Que el proyector Es solo luz Y el resto Es ilusión Entonces Más allá La ilusión De que el mundo Es así Como yo creo Comienza a desaparecer Entonces El autoconocimiento Es el camino De liberación Si prendo la luz Se termina La ignorancia Sobre mí Y la proyección La ilusión Pero esto ¿Qué quiere decir? Quiere decir Si lo vemos desde ahí Ah, para liberarme Tengo que llegar allá No, yo me quiero enfocar En el propósito De la oscuridad Y de la ilusión Para que este universo Funcione Y nosotros nos sintamos Como seres separados Viviendo esta historia Dramática De amor Desamor Encuentro Y desencuentro Tiene que haber Ignorancia Sobre mí Tiene que haber El olvido De quien soy Si yo recordara En todo momento Que soy la divinidad Manifestada No compraría El viaje De la humanidad Ni de lo que sucede Ni todo lo demás No entraría En el pacto Ficcional De creer En la realidad De todo esto O sea Es un propósito Divino La creación Es un propósito Divino En el cual Por decir así El autor Se olvida De quien es Para vivir El drama Entonces La pregunta es Porque muchos Caminos espirituales Hablan de la salvación O la liberación O la liberación Como que esto Es un caos Y es un desastre Pero si es La voluntad divina Liberarme de qué Hay un punto Hay un punto en que Liberarme de qué Es muy importante ¿Cuándo? Cuando el nivel De sufrimiento Y de dolor Rompe el pacto Ficcional Cuando la película Empieza a ser absurda O tiene niveles De sufrimiento Que ya no son Aceptables El espectador Se levanta Y dice No me interesa Más esta película No participo Más en el juego ¿Se entiende? Pero antes de eso Está encantado Con los héroes Las heroínas Lo que pasa Lo que sucede ¿No? La profundidad Muchos vemos una película Y nos ponemos a llorar Conmovidos Porque ese personaje Nos está representando Y es muy importante Comprender que el alma Disfruta de la intensidad De experimentarse A sí misma A través De la vivencia El alma no disfruta Solamente del placer Disfruta profundamente De la intensidad Del dolor Y el sufrimiento ¿Por qué? Porque solo ahí Experimenta su grandeza Y en lo cotidiano Para tomar ejemplos De mi propia existencia Yo no sabía Que podía Experimentar Un nivel de amor Tan profundo Como cuando Tuve Vi salir a mi hija Del vientre De su madre En el parto No sabía Hasta ese momento Que yo Era capaz De dar Mi vida Por ese ser De que Me importaba más Que siguiera viva A yo A yo morirme No había podido Experimentar La grandeza De la trascendencia Del egoísmo De la sobrevivencia Hasta que mi hija Se enfermó Y sentí que se podía De la profundidad De la profundidad De la profundidad Y poder reconocer Y poder reconocer Que nosotros También Somos el autor De ese discéntrico Despertar Despertar Como pasan En las películas Todos sabemos Que cuando termina La película No hubo muertos Ni heridos Se ducharon Y se fueron Para su casa La vida continúa Y es eterna Lo que quita Es el drama De que todo se pierde Se termina O se extingue Y se aprecia Profundamente El propósito divino De estar aquí Es muy difícil Como individuo Como resultado De la ignorancia Creo que soy Un individuo separado Y entonces Me peleo Con mi destino Porque no entiendo Por qué me tocó Esto a mí Y por qué al otro Le tocó Otra cosa diferente Y el pasto Del vecino Es más verde Y el de casa Siempre ¿No? Y no me di cuenta De El privilegio De estar experimentando Esto Porque aún Lo vivo como separado Y como injusto Y veo la injusticia Afuera Cancela Totalmente La ilusión Del sufrimiento Y entonces Vas a entrar Más profundamente En el papel Que tiene el dolor Como despertador Como despertador Y como guía Hacia el amor Y hacia la verdad Nunca pasó Lo que crees Que pasó Esto es eterno Y va a seguir siendo siempre Es un propósito Maravilloso Ser un ser humano Vivir toda esta vulnerabilidad Estos dolores Estas pérdidas Y finalmente Reconocer Y finalmente La eternidad De este viaje Que hacemos en conjunto La oportunidad Lo ponía en una Experiencia Que tuve Hace poco tiempo Mirando desde ese lugar De totalidad Mirando a la gente Me acuerdo que estaba Parado en un semáforo En auto Y a través del retrovisor Veía un señor Mayor que yo Ya es decir Sentado En un super auto Espectacular Y se estaba Metiendo el dedo En la nariz Limpiándose Con una cara De preocupación Y de todo ¿No? Se decía Paz que fuerte ¿No? Todas las preocupaciones Que te está este hombre Es un anciano Todavía está preocupado Por la empresa De repente Esto era una fantasía mía No es que fuera así o no Pero tenía cara De sufrimiento Y de todo Digo Qué fuerzos brutales Que hacemos todos Por huir de Dios ¿No? Porque él como yo Somos lo mismo ¿No? Sin embargo Perdiéndonos En todos esos vericuetos Huimos desesperadamente De la realidad ¿No? Y luego lo veía De otro lado Y decía Paz que fuerte ¿Cómo? Porque en ese estado De conciencia Por llamarlo así No ves a la gente Perdida O ignorante Sino Que ves como Dios Se esconde A través de esos disfraces Pues llamarlo Dios ¿No? Dice Apá Esta capacidad Que tiene La divinidad De esconderse En los vericuetos De la personalidad De sufrimiento De los desencuentros Es lo que nos da El tiempo De vivir la humanidad Porque Cuando descubrís el truco Desaparecen Todos esos atractivos De tener poder Tener cosas ¿No? Para querer tener cosas Tenés que sentir Que te faltan ¿No? Todo el movimiento Que hay De generar una carencia Ilusoria Para después Tratar de compensarla Y de sentirme No amado Para ir atrás Del amor Y vivir Lo que el viento Se llevó Ella se fue Y ahora volvimos Y nos reencontramos La emoción Que nos da Haber partido Y luego regresar A casa Todo ese movimiento De la experiencia Del alma De reencontrarse Una y otra vez Consigo misma Porque en realidad Es eso lo que sucede Cuando me encuentro Profundamente con otro Me estoy encontrando Con el amor más grande Que hay en mí Es un viaje maravilloso Y vuelvo al principio De esto No podés esperar Llegar a ese entendimiento Rápidamente Y como un resultado De una práctica específica Ahora bien Es importante tenerla Hay un dicho De la India Que dice Si alguna vez Emprendiste un camino espiritual Nada de lo que hayas hecho Se pierda Aunque tú No quieras volver más En esa vida Al camino espiritual En la próxima Vas a nacer En una familia Muy espiritual Y vas a retomar El camino espiritual Te guste o no Todo lo que plantamos hoy Son semillas Que van a dar fruto Es muy importante Comprender que Ningún acto En el universo Se desperdicia Da la vuelta Da la vuelta y regresa Y regresa Lo que llamamos malos Y lo que llamamos buenos Pero Todo funciona Para que la novela Termine bien Por eso Decimos siempre Si no Si está mal Es porque todavía no terminó No es necesario Es necesario Y no es necesario Al mismo tiempo Generar esperanza En esta paradoja De la palabra esperanza De alguna manera Es esperar Esperar que las cosas salgan bien Esperar que las cosas salgan bien Es aceptar que no están bien Entonces en un lugar Es importante Generar esperanza Para la gente Que no puede comprender esto De que lo que está sucediendo Es lo que tiene que suceder Y yo tengo que reconocer Que olvidé Lo que va a pasar Dentro de tres páginas Por eso me sorprende Pero es porque está bien Y va a terminar Muy bien Para todos Y va a terminar